La historia del automóvil está llena de ricas anécdotas, de iniciativas que llevaron al mundo del vehículo hasta donde está hoy. Entre ellas, la competencia por hacer el modelo más lujoso y el mejor de todos. Hoy nos vamos a devolver 30 años para ver cómo era el lujo en 1992, principios de los años 90. Cuando decidieron hacer el mejor carro del mundo en su momento, hicieron un estudio con 60 ingenieros y diseñadores, más de 400 personas trabajando en un proyecto para un carro. Normalmente estos desarrollos se demoran 3 años, 4 años. El de este carro se demoró 6. Una de las pruebas para medir el nivel de suavidad del motor, motor V8, de 32 válvulas, 4 árboles de levas, 250 caballos de fuerza, era mirar si una moneda podía permanecer estable sobre la base del motor. Si la moneda permanecía estable, el motor pasaba la prueba de suavidad, no cualquiera lo hacía. Vieron que la moneda no se cae, no se mueve, perfecta. Es un carro que mide un poco más de 5 metros de largo y en el que no se sienten las imperfecciones del camino. Tiene una dirección absolutamente suave y un rodar de alfombra. No se siente ninguna imperfección. La insonorización es perfecta. No se siente el ruido externo, puede ir con la música al volumen que quiera, perfecto. Sacaron lo mejor que había a finales de los años 80. La electrónica, todo el tema de lujo y confort, los mejores cueros, las mejores maderas y sobre todo el confort de rodaje. Tiene una suspensión autonivelante en la parte trasera para que el carro nunca se viera caído a si fuera cargado. Un carro que marcó una época. Si nos devolvemos 30 años, nos vamos a dar cuenta que esto era lo más lujoso que había. Hoy en día, muchos vehículos tienen los adelantos que tiene este carro, pero en esa época fue un verdadero antes y después en el lujo del automóvil. Es un motor V8, 8 cilindros, en V, 4 árboles de levas, 32 válvulas y una aceleración fulgurante. Este carro se hizo a un costo aproximadamente de mil millones de dólares, valió la inversión para hacer este carro. Se hicieron 400 prototipos antes de sacarlo al mercado para que fuera a prueba de fallos. Es un auto que si bien todavía no ha alcanzado un valor importante en el mercado, lo va a tener en algún momento. Así era el lujo hace 30 años y hoy en día muchos carros no tienen lo que tiene este carro. Es un homenaje que queremos hacer en último modelo a este tipo de vehículos. A finales de los 80, este era lo máximo que se podía conseguir. Este es de los pocos automóviles que no solo se disfruta manejándolo, también se goza yendo atrás. No te preocupa el tráfico, no te preocupa si hay taco, la comodidad es perfecta, las sensaciones de la suspensión, la distancia entre ejes. No permite que haya movimientos disonantes, ruidos parásitos. Se disfruta el paisaje en primera clase. ¿Puede jugar uno al millonario aquí sentado? Perfectamente. Las grandes lanchas, los grandes barcos, los yates sobre ruedas como este nunca van a pasar de moda para mí.